Hola, ahora en esta ocasión vamos a ver cómo se cita. Esta es una de las características que más utilizan nuestros estudiantes porque facilita mucho la tarea de estar haciendo y generando referencias. Pues bien, vamos a hacer el ejercicio imaginando que estamos buscando algo sobre la música y el estudio. Recordemos que aquí usamos el I en inglés y en mayúsculas porque es un booleano que nos permite hacer y obligar al metabuscador a que incluya estas dos palabras. Y en este caso vamos a utilizar que lo busque únicamente en el título. Ok, en este sentido, los resultados que estamos viendo acá tienen en el título, forzosamente, las dos palabras que yo le pedí. Si únicamente yo quisiera saber la referencia, puedo dar clic en el título. Y del lado derecho tenemos el botón de citar. Al darle clic aquí, veremos que nos ofrece 10 estilos de citado. Es muy probable que muchos utilicen APA. En este caso, seleccionamos el texto, le damos copiar, nos ponemos a pasar a nuestro documento, donde seguramente tenemos una sección que se llama referencias, y le damos pegar. Y la cita quedó perfectamente adecuada al estilo que hemos elegido. Nosotros podríamos elegir entre 10 estilos, por ejemplo, si eres del área de salud, aquí tenemos Vancouver, y hay otras más como MLA, Harvard, AMA, etc. Finalmente, es muy probable que queramos ver el documento completo. Entonces, si regresamos a la lista de resultados, para poder entrar a un documento a texto completo, recordemos que primero nos tenemos que loguear. En este caso, buscamos la sección del texto que queremos agarrar de forma textual. Vamos a imaginar que esta sección. La copiamos, la llevamos a nuestro documento, y la pegamos. Normalmente, en Word, el citado parentético va entre comillas. En este caso, nosotros en otra sección, que seguramente es donde están nuestras referencias, vamos a imaginar que es esta otra hoja donde tenemos las referencias, es muy probable que queramos pegar nuestra cita. Nos vamos a ir al documento nuevamente, nos vamos a ir al botón de citado, seleccionamos el formato con el que queremos generar la cita, le damos copiar, nos regresamos, y simplemente le damos pegar. Ahora tenemos la referencia y también el citado textual. Y aquí mismo podemos sacar rápidamente el apellido y generar la cita parentética. Veamos que esto es muy simple, y después le decimos el año, podemos haber hecho con copiar y pegar, que era muy simple. Ahora nos quedó perfectamente nuestra cita textual, posteriormente la cita parentética, y normalmente en otra hoja tendría que quedar nuestra referencia. Citar con nuestro metabuscador es bastante sencillo. Esperemos que sea de tu ayuda.